Como antes, más que antes, te amaré Por la vida, yo mi vida te daré Ser un sueño para mí, si vuelves conmigo Y tus manos, con mis manos, acariciar En mi mundo, todo el mundo eres tú Nunca a nadie quise tanto como a ti Cada día, cada instante, dulcemente te diré Como antes, más que antes, te amaré Como antes, más que antes, te amaré Por la vida, yo mi vida te daré Ser un sueño para mí, si vuelves conmigo Y tus manos, con mis manos, acariciar En mi mundo, todo el mundo eres tú Nunca a nadie, nunca a nadie quise tanto como a ti Cada día, cada día, cada instante, dulcemente te diré Como antes, más que antes, te amaré Como antes, te amaré Como antes, te amaré Como antes, te amaré